Vamos a ver, solo un poquito... Vamos a ver, solo un poquito para atrás, por favor. Hasta adelante, adelante, por favor. Avance, por favor, avance. Avanzamos hermanos, avanzamos, por favor. Avanzamos, por favor, hermanos. ¡Bajo Javi! 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 Después que uno carga la posición, se siente ya uno otro porque parece que el cargar ya le descansa los pies y se queda uno más tranquilo. Es muy bonito para nosotros, es muy bien cargar. Pero ahora ya yo tengo como seis años y que ya yo no cargo, señores. ¡Un, dos, tres! ¡Bajo Javi! ¡Un, dos, tres! ¡Bajo Javi! ¡Bajo Javi! ¿Se entiende? ¡Bajo Javi! 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 ¡Gracias! 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 En la fila de mi papá es saber amarrar al Señor en la cruz. Hay un amarre que se amarra y eso no lo deja caer al Señor. No se baja ni se sube. ¡Gracias! 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 En Irlanda también hay que saber amarrar porque lo único que le sucede al Señor es esta faja que se le amaba. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y aunque alguien solo quedó con la suerte en el surco de Fuck Girl. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¡Gracias! 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 Es mi viejo pez. Eso es. Para mi, es mi vida. Es lo que más quiero. Cualquier cosa que tengo, no sé, tengo tanta fe en él, le pido, me lo hace. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, en el año 69, creo que, tuve un accidente en la columna. Tenía, de sentimiento, tenía palabras, porque no había mucho penitencio. ¡Gracias! ¡Gracias! Un día, jueves antes, estaba trabajando. Me caí. No me dolió el golpe. ¡No, jueves! No me dolió el golpe. Lo que me dolió fue el no poder estar y me enseñó a seguir en mi parada. No me dolió el golpe. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides comentar si te gustó el video y compartir nuestro trabajo con tus amigos. Nos vemos en un próximo capítulo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.